Ahí está. ¿Y soy o no soy la mejor? Soy la maestra de la cerradura. A ver, a ver, busquemos. Acá está. Es esto. Señora Cerro. A ver qué es lo que dice. No lo puedo creer. ¿Qué dice? Mi hija nos mintió a todos. ¿Pero qué es? Señora Cerro, Amanda me pidió que... ¿Qué le pasa? ¿Se siente bien? No sé. Está leyendo esa carta. No sé lo que dice. Si no pagás, voy a contar que... Ámbar no es Solvenson. ¿Ámbar no es Solvenson? No lo puedo creer. Ámbar no es Solvenson. Es lo que mi hija estuvo ocultando durante tanto tiempo. ¿Pero por qué? Señor Alfredo, es que Amanda me pidió que yo le... Yo sabía que Cerro ocultaba un secreto, pero nunca imaginé que fuera capaz de hacer pasar a Ámbar por Sol. Señor Alfredo, ya no hay tiempo. La señora ya no le está entrando. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Se puede saber qué están haciendo? Hija, no me sentía bien. Me bajó la presión. Pedí ayuda. Y Luna vino a mi socorro. Bueno, voy a llamar al médico. ¡No! ¡No, no! Ya me siento mucho mejor. No, no, realmente me siento... No es necesario llamar a ningún médico. ¿Tran trápido? Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que yo le di un dulce y ya tiene la energía súper, súper arriba, ¿verdad? Estoy hablando con mi padre. No te metas en conversaciones ajenas. Pero, hija, por favor, no lo trates así. Me salvó la vida. Ay, papá, no seas exagerado. Tuviste un bajón de presión. Ahí está. ¿Qué? Mi celular. Lo estuve buscando todo el día. Ah.